Quiero saludar con mucho gusto al doctor en epidemiología y profesor del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Sonora, al doctor Gerardo Álvarez Hernández, a quien tengo el gusto de conocer desde hace algunos años. Y bueno, vamos a tocar el tema de la riquetsia, la situación, la incidencia, la letalidad, desde lo más básico. ¿Por qué? Porque ustedes me siguen reportando casos de riquetsia y sobre todo porque va a haber también un evento el próximo mes. Y vamos a estarle invitando a esta actividad. El doctor nos va a estar acompañando en algunas entrevistas para ir aclarando y también invitando a este evento que tiene próximamente y que le vamos a dar pie también a esta información. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buen día, Karina. Muchas gracias y qué bueno que es que nos conocemos, pero no especificaste cuánto tiempo. No, ya hace algunos ayeres, doctor, desde que... Uf, ya hace algunos ayeres. Algunos ayeres, sí. Le hemos sacado dos, tres corajes al doctor por preguntones, pero bueno, ahí nos lidió. A ver, le iba a decir secretario, pero no, hombre, Dios guardo, va a decir no. Doctor, vamos a empezar con básico. Hemos tocado mucho el tema de riquetsia, pero yo creo que es fundamental seguir insistiendo porque cómo ha habido reportes de la gente que no sabe cómo atender una situación. En semanas atrás, la secretaría también daba a conocer una línea ahí de atención de emergencia para acudir a las casas, a los domicilios y atender este tema epidemiológico. Pero bueno, compártanos. Usted ha estudiado este tema desde hace mucho tiempo. Sí, Karina, fíjate que, pues lamentablemente es un tema que, digamos, llegó para quedarse, ¿no? Sí. Es una enfermedad que va a estar ocurriendo año con año, ¿no? Y a lo largo de todos los meses del año. Sí. Y es muy importante que tu audiencia tenga claridad en esto, porque usualmente pensamos que únicamente ocurren casos en la época de más calor y que en la época de frío no sucede esta enfermedad. Eso quiere incluso al personal de salud que piensa que entonces no ocurren casos. Y Sonora es el estado, pues es el estado con más casos a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues es una preocupación que, pues, no solamente la sorpresa de salud, sino la sociedad de Sonora debe tener siempre en mente, ¿no? Sí. Para atenderla adecuadamente. O sea, no es cuestión de una época del año. O sea, es un riesgo permanente. Es un riesgo permanente. Y eso es algo que hemos observado en las investigaciones que estamos llevando a cabo. Que cuando evidentemente comenzó o reapareció en el estado a principios del año 2000, ¿no? Por allá, por el 2002, 2003, sí era un comportamiento epidémico. Es decir, que ocurría básicamente en los picos estacionales. Con picos estacionales cuando hacía más calor y había más humedad. Pero cuando una enfermedad se va estabilizando a nivel de la población, cambia su comportamiento, ¿no? Sí. Y entonces, la riqueza ya no es una enfermedad que solamente ocurra en época de calor. Es una enfermedad que ya se estabilizó epidemiológicamente hablando. Y hoy hay casos todos los meses del año. Sí. Evidentemente, fíjate, y en este momento, este periodo, septiembre, octubre, es usualmente la época de mayor número de casos. Entonces, creo que es un momento muy apropiado para que tu audiencia esté muy atento. ¿Y por qué es la época de más casos? Porque es la época en donde la humedad ambiental es perfecta, es apropiada para el desarrollo de la garrapata, y el calor tampoco es tan extremo como podría ser en el mes de agosto, por ejemplo. Ok. Entonces, la garrapata tiene capacidades ecológicas muy especiales y ni tanto calor. Ni tanto frío. Ni tanto frío. Ajá. Pero usualmente vive bien cuando la temperatura ronda los 7, 10 grados. Entonces, imagínate, nosotros tenemos incluso en invierno temperaturas por arriba de ese número. Sí. Entonces, vive muy bien. Entonces, nuestra comunidad debe estar atenta. Sí. Qué bueno que las autoridades de salud ponen una línea para que reportemos y se vaya a fumigar, ¿no? Y atender casos. Pero lo más importante, Karina, y yo sí, después de muchos años de estar trabajando con esto, debo decirle a nuestra comunidad que lo más importante es lo que hagamos antes de que haya garrapatas. Cuando hay garrapatas, la intervención de fumigar no soluciona el problema. Ok. No es el remedio. El remedio es evitar que haya garrapatas. Y esa tarea, Karina, nos toca en buena medida a nosotros como ciudadanos, a nosotros en nuestros hogares. Porque cuando llegue a fumigar, supone, voy a poner este caso hipotético de que nuestra comunidad... Que ya tengo el problema encima, pues ya tengo la situación en la colonia, en la casa... La secretaría viene y fumiga. Pero si yo no modifico las condiciones de mi vivienda, si yo no desmalezo, si yo no me deshago de los muebles viejos que tengo en el patio, si yo la madera que tengo ahí sin acomodarla, mantengo allí, nuevamente las garrapatas vuelven a crecer y rápidamente se desarrollan, se reproducen. Una garrapata puede tener cuatro o cinco oviposturas, francamente, en una época de calor. Entonces, y cada ovipostura pone entre cuatro y siete mil huevecillos. Híjole. No se puede. A ver, vamos a repetir este dato, nada más para que nos quede bien presente y tengamos claro la magnitud de lo que estamos hablando. O sea, una garrapata puede reproducir, ¿cuántos son huevos, no? Usualmente cada dos meses. Su ciclo de vida, su ciclo reproductivo dura dos meses, aproximadamente, ¿no? Dos meses. Es el tiempo que tarda en completar su ciclo de vida, desde que es huevecillo hasta que es adulto y se aparea. Ok. Y entonces puede, puede tener, en cada, en cada vez que pone huevos, pone entre cuatro y siete mil huevecillos. Híjole. ¿Sí? Entonces, por eso estoy diciendo que es muy importante que nuestra comunidad entienda que no es con una fumigación. Y también las autoridades de salud, voy a decirlo respetuosamente, tampoco pueden entender que yendo a fumigar una ocasión, con eso se soluciona el problema. Sí. Lo estoy explicando. Entonces, es antes, antes de que pueda haber garrapatas. ¿Y cómo evito que haya garrapatas? Bueno, higiene. Higiene. Nuestro patio debe estar limpio. Y eso es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Sí. Insisto, porque, con respeto lo digo, pero somos una sociedad culturalmente acumuladora, ¿no? Muebles que no ocupamos, este, las mandamos al patio, las mandamos a nuestro patio, las tenemos en nuestro patio. Nunca las usamos, ¿verdad? Pero siempre decimos, bueno, puede ser que algún día la ocupe. Y esos son refugios apropiados para que las garrapatas se reproduzcan, se refugien, se guarden del sol. Tampoco verás que les gusta el sol mucho. Y además, entonces, fíjate, viene el equipo de fumigación. Si fumigan y no quitamos ni movemos la madera, los colchones. No, pues no. Entonces, tenemos, el insecticida cae encima del colchón o del sillón que tengo allí. ¿Y sabes dónde están las garrapatas? Debajo de todo eso. Debajo. Doctor, yo quisiera, sí, quisiera nada más precisar y decir, ya ahorita nos explicaba el ciclo, que en septiembre y octubre, y que no es estacional, es todo el año, pero que sobre todo ahorita no les gusta el calor, tampoco mucho el frío, pero a ver, el comportamiento de la garrapata, bueno, se alimenta, vamos a explicar o retomar este tema, porque de pronto pensamos, todas las garrapatas tienen esta, pues, bacteria de riqueza, riqueziosis, pero sí podemos explicar el comportamiento porque se bajan, se suben a la mascota, se bajan, se suben al humano, se suben a la pared o están, entonces, expliquemos para que quede bien clarito y saber que no todas las garrapatas tienen riqueza, pero basta que una, sí, y entonces es la que porta la bacteria, pues, porque pronto pensamos, ay, es el perro, o el humano ya tiene riqueza y se la va a pasar otro humano, y, y pues, no, no, expliquemos, por favor. Sí, de hecho, lo has hecho muy bien, lo has explicado muy bien. Le he aprendido, doctor, le he aprendido los regaños y todo eso que nos ha dado. Lo que sucede es que una garrapata es un, es un artropo, es un insecto, para sobrevivir debe alimentarse única y socialmente de sangre, y se alimenta básicamente de sangre de animales. Los huéspedes, los humanos, somos unos actores secundarios, somos por accidentes, si nos encuentra por allí, nos, nos, nos muerde y y chupa de nosotros la sangre, pero usualmente su alimento preferido, en el caso de la garrapata riqueza, los sanguíneos, son los perros, ¿no? Son sus huéspedes preferidos, de ellos, la sangre de ellos es lo que más prefiero. Ok. Si no encuentran perros, bueno, pues. Sobre los humanos. Lo que se mueva, lo que se mueva, lo que se mueva, ¿no? Pueden ser animales silvestres, ardillas, roedores, lo que sea. Ok. Hasta reptiles, víboras puede tomar, pero usualmente si hay perros, y mira que tenemos muchos perros en nuestras ciudades, pues es su alimento preferido. Ahora bien, necesita, tiene cuatro estadios de vida, el huevecillo, luego es larva, luego es ninfa, luego adulto, y en cada una de esas etapas necesita alimentarse. ¿Cuál es la tercera, perdón? ¿Es huevecillo, larva? Huevecillo, larva, ninfa, la segunda, la ninfa, debo hacer mucho énfasis en esto, la ninfa es la, voy a decir, la etapa de niñez o adolescencia. Ah, ok. Es muy importante que, que nuestra comunidad entienda, es lo que la comunidad le llama guina. Ok. ¿No? Y la gente piensa que las guinas no son peligrosas, que solamente las garrapatas gordas, las adultas. No, Karina. La garrapata, desde que es bebé, voy a decirlo, desde que es larva, puede nacer infectada porque la mamá tiene la capacidad de transmitir a la riqueza de los huevecillos. O sea, la gorda, la gordita esta, la gris, pues, es la mamá adulta, es la adulta, ¿no? La adulta. Es la que tiene todos esos huevecillos, por eso está así gordita. Está gorda porque está llena de sangre. Ah, ok, también, eso sí es cierto. Ay, qué feo cuando uno revienta una garrapata. Entonces, por eso, te digo, nosotros como humanos, si nos acercamos, y especialmente aquí es el papel de nuestros perros, si nuestro perro está infestado por garrapatas, y está infestado porque no lo hemos cuidado. Claro. Mira, la parte más importante, y es un mensaje que quiero yo decirle a nuestra comunidad, nuestros perros se infestan en buena medida si nosotros los descuidamos, si nosotros los dejamos que vayan libremente por las calles, que se vayan a visitar o a caminar por donde puedan. ¿Y por qué los perros salen de nuestras casas? Los perros, fundamentalmente, salen cuando no les tenemos agua. Los perros se mueven fundamentalmente por falta de agua. Entonces, eso hace que el perro vaya, visite otros hogares o calles donde agarra garrapatas y agarra en nuestro hogar. Y entonces, mucho ojo, porque entonces las personas que más riesgo tienen de ser mordidas por garrapatas son los niños. Quienes juegan básicamente y se acercan mucho a los perros. Que por eso, doctor, también ahí hago énfasis. ¿Por qué los niños? Porque si hemos visto más víctimas, niños. Bueno, ¿por qué los niños? Dicen que no es que la garrapata diga, ah, es un niño y voy sobre él porque me gusta más la sangre del niño. No, es que son los que están en la tierra jugando, son los que están con el perrito jugando, y pues son los principales ahí víctimas, ¿no? Las principales víctimas. Sí, son las principales víctimas. Y ya cuando están enfermos, evidentemente no tienen la capacidad de resistencia que puede tener un adulto o un joven, ¿verdad? Entonces, por eso también es muy importante. La mitad de los casos, Karina, que ocurren en Sonora, ocurren en niños y adolescentes, y la mortalidad es muy alta. Que ese es el tema con esta enfermedad. Si fuera una enfermedad leve o que la mayoría de personas lo superara sin mayores contratiempos, no habría problema. La preocupación más grande, y eso es lo que nosotros desde la Universidad de Sonora estamos intentando, ¿no? Hacer nuevamente un llamado a la gente, ¿por qué esta enfermedad es un volado? Así lo voy a decir. ¿Por qué? Porque de cada dos personas que se enferman de riqueza, una fallece. Híjole, es que 50%. De cada 100 personas que enferman, 50 se mueren. Entonces, es una letalidad altísima, muy alta, que puede ser evitada si mantenemos esas medidas en nuestra casa. Y luego, si ya tengo síntoma, si acudo rápidamente al médico y le explico en mi casa, he visto garrapatas. He estado en contacto con alguna garrapata, he visto en mis perros, he visto caminando por mi colonia garrapatas. Esa es una señal para que el médico pueda pensar en la enfermedad e iniciar el tratamiento, que es sumamente sencillo, es barato, y no debía morirse la gente por riqueza. Y, sin embargo, Sonora, 50% de las personas que se enferman mueren. Y lo hacen de una forma muy dramática, muy triste. Entonces, digo, creo que eso es un llamado que... Gracias, te agradezco mucho que tú sigas compartiendo a la comunidad este interés, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que nos preocupa mucho porque nos llegan muchos casos acá. De hecho, acá me dice, en la Escuela Francisco Mendoza de la Colonia San Bosco, hay una perrita que tiene garrapatas. Ya se han visto por los baños las garrapatas. El director dice que ya se reportó a la perrita para que la retiren, pero dice que es caro fumigar. Hay mucha inconformidad de los padres respecto a este tema. Y el director, pues, dice que no se puede hacer nada. En el inicio del ciclo escolar, una escuela no inició clases en la Laura Alicia Frías porque había presencia de garrapatas. Y es un tema al que le vamos a seguir dando y al que le vamos a seguir invitando. De hecho, la próxima semana retomamos, si quiere, tema particular. Vamos a lo mejor con los síntomas, con el tratamiento. Y vamos hablando así semanalmente porque yo sí quiero hacer mucho énfasis. Si usted nos quiere dar un orden ahí de temas para seguir hablando, y hacemos pregunta-respuesta, así pregunta básica. Pregúntale al doctor, qué sé yo. Y luego vamos a invitar a este seminario que va a tener en noviembre, ¿verdad, doctor? Sí, vamos a tener un simposio internacional, Karina, en donde van a venir investigadores muy prestigiados de Estados Unidos, de Universidad, del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Gente muy, muy experta, pero además también autoridades de salud de diferentes estados del país e incluso de la Ciudad de México, de las autoridades federales, ¿no? Entonces la Universidad de Sonora quiere convocar, personalmente yo quiero congregar a investigadores y a políticos a tomadores de decisión para hablar de este tema para que podamos encontrar alternativas de respuestas hacia la comunidad. Reales. Sí, reales. Reales, por favor, porque de pronto nomás pura llamará de petate y ahí nos traen de que sí, que no, y no hacen nada. Aquí desde la academia intentaremos, no tanto desde las cuestiones de la política, sino de la academia de la investigación. Muy bien. Yo tengo que irme a la pausa, doctor, pero estamos pendientes con este tema. Lo vamos a invitar también la próxima semana. Ojalá se pueda echar la vueltecita acá en cabina, es mucho más enriquecedor, yo siempre digo, y vamos a estar hablando sobre este tema. Me daré un espacio que me avisen y con gusto me programa. Muy bien. Agradezco mucho el tiempo y un saludo muy afectuoso. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Un abrazo. Ahí está el doctor. Hasta luego.